¿Qué vas a hacer con ese desierto? Hola, hola a todos y a todos. Bienvenidos para esta primer manualidad. Vamos a necesitar un belicito o alguna cosita antigua que tengas pintura acrílica o plástica. Y yo primero voy a preparar el área donde voy a estar trabajando. Yo estoy limpiando este belicito para asegurarme que la pintura se adhiera bien a nuestra superficie. Y voy a estar usando un poco de este rosado y lo voy a mezclar con blanco. Porque yo quería un color muy clarito, un color pastelito, entonces tuve que agregar bastante blanco. Y si quieres puedes tú elegir el color que tú quieras, el que tú decidas, pero yo quería algo así suavecito. Vamos a pintar nuestro belicito y este belicito lo compré en una tienda de segunda mano ya hace varios años y lo tenía ahí nada más. Tenía cositas adentro, pero quería darle una manita de gato que se viera más bonito y creo que logré lo que quería. Se ve más elegante. Puedes darle las pasadas que tú quieras. Esta pintura plástica la compré en Walmart. Cuesta alrededor de un dólar cada botecito me parece. Si quieres usar pintura en aerosol también está bien. Decidí pintar yo las manejillas del belicito, no sé cómo se llame, de color grisecito, tipo gris. Y quería darle un toque diferente, entonces creo que lo logré. Como ven se ve hermoso, me encanta como para decoración tal vez. Me encantó. Yo creo que puedes hacer esto con cualquier otra cosita que tengas en tu hogar. Una cajita vieja, algo, una bolsa. Para la siguiente manualidad vamos a necesitar marcos de fotos de diferentes estilos, tamaños. Pero quieres asegurarte que quede uno arriba del otro de esta forma y también una letra. Yo elegí la letra R. Ahora vamos a colocar los vidrios y vamos a estar pintando todos nuestros marcos y el vidrio también de color blanco o el color que tú elijas. Yo estoy pintando con pintura de la normal que pintamos las paredes de la casa. Porque era la que tenía y se me hizo más fácil. Creo que dura más, tiene más durabilidad. También vamos a pintar la letra de madera que esta la compré en Walmart. Y los cuadros ya son cuadros viejitos que tenía ahí en la casa nada más arrumbados. Quise darles una segunda oportunidad de esta forma. Como les digo, pueden usar diferentes estilos de marcos, los que tú quieras. O también puedes pintarlos con pintura en aerosol si deseas para más fácil. Pero creo que esta pintura me gustó. Ahora vamos a estarlos acomodando de esta forma y los vamos a pegar con silicón. Yo me voy por lo más fácil que para mí es el silicón. Así después los podemos utilizar otra vez si queremos. Nada más los despegamos. Colocamos la letra en el centro y miren, da un toque diferente. Y yo voy a usar esta lata de aerosol metálica que es dorado. Y no lo voy a aplicar directamente sino que en el papelito. Nada más apliqué un poquito. Y después con la brocha di ligeros toques en la textura de estos cuadros. Ya que tenían como estilo antiguo más o menos. Me encantó. Creo que se ve una idea como si fueran unos cuadros carísimos. Pero muy económicos. Aparte creo que la idea de darle con la brocha así suavecito en todas las orillas. Creo un poco más de dimensión que no se viera tan plano estos cuadros marcos. Y me encantó la idea. Como les digo, pueden utilizar otros colores. Pero creo que el blanco y el dorado iban perfecto. Me encantó. Yo hice como dos cuadros más en mi casa. Y muy suavecito. No necesitas aplicar tanta pintura. Solamente con la brocha. Y listo. Y con uno de estas cositas para acomodar marcos de fotos. Ahí lo voy a colocar. Este lo compré en el Dollar Tree. Por un dólar. Y como ven se ve muy bonito. Este es otro que hice. Y atrás le puse un marco de una foto que era como vidrio. Creo que le dio un contraste padre. Para la siguiente idea vamos a necesitar una pantalla de estas de las lámparas. Una que ya no necesites. Una botellita de vidrio de colores o transparente. Y estas lucecitas que las compré en Ebay ya hace bastante tiempo. Como por 3 dólares más o menos. Y quieres asegurarte que tu pantalla tenga este aro aquí. Para que vaya a quedar perfecto en la boca de la botella. Esta botella la compré en el Dollar Tree por un dólar. Ahora tan simple como meter todas las lucecitas dentro de la botella. Tú puedes comprar de esas luces de navidad también. Y como ven estas tienen pilas. Son muy fáciles. Se ven muy bonitas. Suavecita la luz. Como mi botellita tenía este aro aquí. Pues me fue más fácil esconder las pilas. Solamente puse un poquito de silicón y lo pegué. Y para que me quedara más justo. Ahora para la ruedita, el aro lo vamos a pegar con silicón en la boca de la botella. Para que quede justo. Y listo. Eso es todo. Creo que es una idea tan simple que se ve muy original. Nadie más va a tener una lamparita como estas de adorno como la tuya. Siguiente idea. Vamos a necesitar un rollo. Ya sea que sea rollo de servilletas, de aluminio, del papel de baño. Vamos a necesitar una maderita. Esta me la encontré ahí afuera. De silicón, pintura. Y como mi rollo estaba bastante grueso. Yo tuve que utilizar este serrucho. Y mi esposo me ayudó. Era de cartón. Venía en una alfombra me parece. Pero estaba bastante duro. Entonces él me ayudó. Y cortamos diferentes tamaños. Más o menos como unos 6, 7. Tú eliges que tan altos. O para que los vayas a utilizar. Si quieres puedes ahí colocar tus brochas de maquillaje. O no sé. Para organizar diferentes cositas. Los vas a acomodar más o menos como los quieres. Y otra vez simplemente con el silicón. Que para mí es más fácil. Nada más los vas a ir pegando en la tablita. La tablita otra vez no la tuve que cortar ni nada. Ya estaba a la medida. Y me encantó esta idea. Para organizar muy económico. Y nada más vamos a irlos pegando así. De tamaño. Como tú los quieras. Si quieres organizarlos de diferente tamaño. También está perfecto. Y no les voy a mentir. Yo traté de pintarlo con esta pintura plástica. Que también compré en Walmart. Es según metálica. Pero no me gustó la cobertura. No pintaba nada. Así que decidí pintarlo con la pintura en aerosol. Que también compré en Walmart. Y a mí me gustó para organizar lapiceros. Tijeras. Mis barritas de silicón. Como cositas de oficina más o menos. Creo que se ve padre. Y te ayuda a organizar. Me encantó esta idea también. Para la idea número 5. Tan fácil como utilizar. Tenedores. Cucharas y todo eso. Y estos alfileres que tienen una cabecita transparente. No sé cómo les llames tú. Yo tenía muchísimos tenedores. Más bien cuchillos y tenedores que me quedaban extra. Así que vamos a tratar de formar la palabra eat. Con estos utensilios. Que es comer en español. Entonces vamos a formar la E. Y luego la A. Y una T también. Y simplemente los vamos a ir pegando con silicón. Tú eliges que. Si quieres utilizar puras cucharas. O si quieres usar puros tenedores. Tú eliges. Yo tenía cuchillos de más. Entonces se me ocurrió hacerlo así. Nada más uno que otro tenedor por aquí. Y una cuchara. Como ven ahí está la A. Y luego la T. Y simplemente los vamos a ir pegando con silicón. Y se me hace fácil con silicón. Porque después de un tiempo. Si quieres despegarlo. Puedes despegarlo. Los lavas y listo. En cambio con otros pegamentos. Tal vez se vayan a adherir más bien. Y para limpiarlo solamente con un poco de Windex. Para que queden brillositos. Nuestros utensilios. Y listo. Ahora con los alfileres. Los vamos a colocar. Que queden. Yo los atoré solamente. Y me encantó. Creo que es algo personalizado también. Y última idea. Para esos apagadores de la luz aburridos. Vamos a estarle dando un toque diferente. Con unos marcos de fotos. Les vamos a quitar el vidrio. Y vamos a aplastar las cositas que tienen atrás. O si quieres quitarlas. Asegúrate que sea de la medida. Si no. Puedes conseguir diferentes medidas. En tu tienda de decoración. Como Dollar Tree. O a lo mejor en Walmart. Puedes elegir diferentes colores. A mi me gustó más el dorado. O puedes también pintarlo. Si así lo deseas. Y solamente con un poquito de silicón. Y es todo. Como ven se ve muy bonito. Se ve diferente. Y espero y les hayan gustado de estas ideas. Muchísimas gracias por ver. Y nos vemos.